¿Cómo andás, Paula? Muy bien, y estamos con el doctor Fabián Améndola, quien integra junto con Fernando Burlando la parte damnificada. Ahora bien, el doctor Améndola puede explicar exactamente esto que decimos si se organizaron previo al ataque a Fernando Báez Sosa, o en realidad era una práctica que ya venían este grupo de jóvenes haciendo cada vez que salían a divertirse, supuestamente, como dijeron en un momento en uno de los chats, rara manera de divertirse tienen estos pibes. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Crees que era una práctica que se repetía? Bueno, obviamente, como vos bien dijiste, la diversión de ellos pasa por salir y mantener algún altercado a la salida de algún boliche. Esto es una práctica que nosotros entendemos que era común en este grupo, pero eso lo que le permite a este grupo es la coordinación y tener muy en claro cómo manejarse y no necesitar de demasiado tiempo para ponerse de acuerdo en la forma de atacar a una persona. Ahora bien, en este caso en particular, entendemos que se diferencia de cualquier otra pelea por varias situaciones. Primero porque en el video del interior del EBRIC se ve que es, el problema es justamente con Máximo Thompson, que como algunos de los testigos dijeron, oficiaba como de jefe del grupo. Y eso se nota. Líder, le dijeron en un momento. En un momento le dijeron líder, exactamente. Eso se nota dentro de toda la prueba. De la dinámica del grupo. De hecho, al que sacan del boliche es a Máximo Thompson y el resto sale en su defensa. Y salen atrás de él, exactamente. A partir de que ellos son sacados del boliche, ellos permanecen en el lugar. Aunque la policía los intentó alejar, ellos permanecen en el lugar. Y aunque se dividen, todos saben, y se nota eso porque eso lo vemos en los videos, cruzan al mismo tiempo, todos saben dónde posicionarse. El video de Lucas Pertosi muestra la forma en la que esa coordinación... Ya estaba aceitada de alguna manera. Totalmente, totalmente. Logran atacar a Fernando desde lugares distintos, encontrándose Máximo Thompson a dos metros de distancia. Y a diferencia, te decía, a diferencia de lo que es una pelea a la salida de un boliche, si esto hubiera sido eso, hubiéramos visto otra cosa. Lo hubiéramos visto a Máximo Thompson enfrentarlo a Fernando, recriminarle o, de alguna manera, tener otro tipo de actitud. Acá, en realidad, para nosotros fue un crimen. O sea, cuando le hizo la seña que lo iba a matar... Adentro del boliche. Adentro del boliche. Es eso lo que fueron a hacer. Y todos sabían a qué iban. Por eso lo atacan por la espalda, lo dejan indefenso, y luego es donde se produce esa multiplicidad de golpes en la cabeza, a partir de las patadas, de los puntinazos, y golpes de puño también, que terminaron con la vida de Fernando. ¿Sabés, Darío, que ya en esta audiencia quedó claro dónde estaban por lo menos tres de ellos cuando emboscaron a Fernando Baez Sosa? Ciro Pertossi creíamos que le había dado el primer golpe, pero en este video que graba Lucas Pertossi se ve cómo este chico de camisa blanca remangada con bermudas marrones, lo primero que hace es pegarle por atrás, desestabilizarlo, y casi en simultáneo ser Ciro Pertossi el que le da el segundo golpe. Y acá se descubrió cómo en ese video, atrás, porque se analizó cuadro por cuadro, está esperando Máximo Thompson. A esto se refiere el doctor cuando dice que sabían dónde pararse, no hacía falta hablarlo previamente, no hubo tanto tiempo para organizarlo, pero en realidad venían haciendo esta práctica ya desde Zárate. Totalmente, y te sumo a lo que vos estás diciendo, la particularidad que es Fernando el atacado. O sea, no es el grupo de Fernando, el atacado es Fernando, es aquel que fue amenazado dentro del EBRIC, él es el blanco. Solamente golpearon a quienes de alguna manera... Podían defenderlo. O intentaban... Bueno, el que lo quiso defender fue D'Alessandro, y así le fue, ¿no? O sea, brutalmente golpeado, por casualidad no corrió la misma suerte que Fernando. Pero atacaron a quien ellos quisieron. O sea, por eso digo que no es una pelea más de dos grupos que se enfrentan y nada. Y después, los chats que hoy pudimos escuchar certifican esto, certifican esto, certifican muchas cosas, certifican... Por ejemplo, dijeron que esperaron que se fuera la policía y le dimos vida. O sea, después el de Caducó. Después, o sea, todos estos chats que ellos mismos... Ganamos, dijo en un momento, ganamos. Cuando no había sido una pelea, en realidad lo dejaron tendido en el suelo. Eso para ellos fue ganar este trofeo. Sí, y la respuesta cuál fue. Son los demoledores. O sea... Hagan quedar bien a Zárate, Huachos dice. Hagan quedar bien a Zárate. Cuando le dicen que lo habían... Que habían ganado, que lo habían dejado tendido en la calle. Darío, te está escuchando. Está conectado Fabián Améndola. Hola, doctor. Gracias por atender a TN. Muy amable. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ha sido, doctor, hoy un día, más allá de los testimonios que hemos escuchado estos días, que han sido muy fuertes, pero acá estamos con los temas técnicos, ¿ha sido un día de pruebas contundentes para la querella? Sí, sí, por supuesto. Obviamente. A ver, nosotros antes de empezar el juicio dijimos que, a diferencia de otros debates, en este caso hay una cantidad de prueba abrumadora y de distinta índole. O sea, hay prueba testimonial, hay prueba de imágenes, hay pruebas de audios y hay prueba pericial. Hoy escuchamos a peritos que a través de la ciencia nos demostraron, por ejemplo, que fue la zapatilla de Máximo Thompson la que dejó la impresión en el rostro de Fernando. Sí. Y respecto a las responsabilidades de cada uno, lo escuchamos al doctor Burlando, a usted pedir prisión perpetua para todos. Ahora, también hay colegas de ustedes que dudan un poco de que esto sea, la responsabilidad sea igual para todos. Recién Paula nombraba a tres de los ocho acusados que son los que pegan la primera trompada por detrás, después viene Thompson, las patadas. Digo, ¿ustedes siguen creyendo, frente a todo lo que se ha visto, que acá hay una responsabilidad igual de cada uno de los ocho? Sí, sí, totalmente. Nosotros creemos que los ocho actuaron con una misma finalidad que es matar a Fernando Baez, independientemente del aporte que hizo cada uno de ellos a esa finalidad. Y cada uno de ellos tuvo el dominio del hecho, se denomina. A ver, ¿qué quiere decir? Que cada uno de ellos pudo frenar esto en algún momento, y lejos de frenarlo, lo facilitar. Claro, porque no nos olvidemos, Darío, que la teoría de la querella, o del particular damnificado, dice que los que estuvieron alrededor, ya sea pegando a quienes querían defender o a quienes se querían acercar, ellos también están posibilitando que se dé el asesinato de Fernando Baez Sosa. Por eso están poniendo a todos horizontalmente con el mismo grado de participación. Quiero hacerle una pregunta, Darío. Sí, sí, sí. Decime vos si tenés alguna. Adelante, adelante. En algún momento ustedes preguntaron, repreguntaron, voy a decir, porque dentro de los chats del teléfono, en un momento dijeron alta noche, tuvimos alta noche. Cuando uno escucha esa expresión, escucha como que la noche fue buena, como que fue una noche ganadora, alta noche. Y lo que preguntó el doctor Améndola fue muy oportuno. Dijo, ¿esa alta noche fue antes o después del mensaje de Lucas Pertossi donde dice caducó? Y le dijeron después. ¿Esto qué comprueba? Bueno, primero, te agradezco, la pregunta la hizo el doctor burlando esa. ¿Te la adjudiqué? Me la adjudicaste. Mirá, comprueba que ellos ya habían certificado para ese momento el fallecimiento de Fernando. Es decir, y al decir alta noche, para nosotros es una prueba que si bien es una circunstancia que si bien es posterior, confirma el plan previo. ¿Ellos tenían conciencia de que Fernando Baez Sosa había quedado muerto frente al boliche Lebrich? Totalmente. Lo mismo que te dije con el otro audio, en el cual cuenta esto de se fue la policía y le dimos vida. ¿Qué entendemos por le dimos vida? ¿Doctor? ¿Puedo ponerme de la otra vereda y decirte no puede pasar que sean, como dijo hoy, el presidente del club de rugby, 10 chicos que salieron a bailar y, dijo textual, se cagaron a palos y salió mal? Yo le diría al presidente del club de rugby que se fijen las imágenes si eso es una pelea de dos grupos o de... O sea, el salvajismo con que le pegaron a Fernando es una prueba cabal, o sea, de las intenciones. A ver, cuando uno habla de intencionalidad en el derecho penal, sabemos que no tenemos una máquina que podamos conectarnos y saber qué estábamos pensando, qué queríamos hacer con nuestra acción. Se mide a través de las manifestaciones externas que tenemos. Entonces, vos decime si esa multiplicidad de patadas que le dieron en la cabeza cuando Fernando ya estaba desvanecido en el suelo no es demostración cabal de que él era la intención terminar con su vida. Para nosotros no hay ninguna duda. Doctor, ¿hay algún elemento más que la querella se haya guardado para estas próximas jornadas antes de los alegatos? No es que nos hayamos guardado. Es que aún todavía faltan algunas audiencias y obviamente en esas audiencias se va a producir alguna prueba más sobre la que también guardamos un poco de... A ver, ¿qué nos puede contar? A ellos todo el tiempo le estoy preguntando. Esa es la pregunta que le hacemos todos, todo el tiempo. Si nos puede adelantar algo, pero son muy respetuosos del proceso en ese sentido. No, no cabría que yo adelante lo que va a venir. O sea, te puedo decir quiénes son... O sea, te puedo pasar la lista de testigos que hay convocados. No te puedo decir para qué. Claro, claro, claro. Y respecto a la presencia de los familiares de los acusados que van a ser en las próximas horas, ¿no? La madre o el padre de cada uno irá... ¿Qué puede decir? Van a declarar el día 18. Justo, mirá. Que es el día que se cumplen los tres años del fallecimiento. Lo mismo que van a hacer Guarino y Milanesi. Sí. Y lo mismo que van a hacer los dos médicos que firmaron un informe de la defensa, o sea, a pedido de la defensa, que en resumidas cuentas dicen que... O sea, le echan la culpa del fallecimiento al RCP. Sí. Ahora, doctor, yo no me imagino... Tendrá que venir a explicar, obviamente, ¿no? Sí. No me imagino una madre o un padre tener que hablar de su hijo que está ahí condenado. Usted tiene experiencia, ha estado ya en muchos juicios, pero ¿qué puede decir una madre o un padre de esta gente que está acusada, sobre la cual hemos visto y escuchado muchísimas cosas? Bueno, obviamente, mirá, creo que hasta el peor genocida ha tenido madre y padre y calculo que madre y padre no van a hablar mal del hijo. O sea, lo que esperamos es que vengan a defenderlo, que vengan a tratar de hablar bien de ellos y, bueno, es lógico, ¿no? Es entendible. Nadie puede cuestionar eso. De hecho, una y otra vez se los ve, por ejemplo, hoy uno de los padres tenía entre sus manos un rosario, otro tenía un buda. Uno entiende la defensa que hacen de sus hijos porque son madre y padre, pero te puedo asegurar que es mucho más difícil para Graciela y para Silvino estar viendo una y otra vez cómo a su hijo lo muelen a golpes. Hoy le mostré al doctor Améndola un cuadro, un cuadro de un video y él mismo, que los tiene recontravistos, me dijo qué fuerte sigue siendo ver a Fernando de rodillas y recibir patadas y patadas. Es una imagen brutal. A partir de ahí, uno ve y se da cuenta lo que sintió, yo no te digo los amigos de Fernando, saquémoslo de él, o sea, porque son amigos y tenían sentimientos para con él. Lo que sintió Alejandro Muñoz, el jefe de custodia de... Chiqui Muñoz. El Chiqui Muñoz, que de Chiqui no tiene nada, ¿no? Dos metros cinco mide Chiqui Muñoz. Es una mole, ese tipo se quebró en la audiencia cuando contó esa secuencia. Lo mismo que el testigo de Bidón, de que es un pibe que pobre... Mirá si lo habrá chocado esa imagen que se fue de la costa, se volvió a Buenos Aires. O sea... Es fuerte, es fuerte. Hoy la veíamos y te puedo asegurar que ver a un chico de rodillas estirando su mano como diciendo paren y recibir cataratas de puntinazos o patadas, como lo dicen, a cualquiera llama la atención. Supongo que para los padres que están viendo a esos hijos como agresores, no debe ser fácil, pero ya te digo, es mucho más difícil para los padres de Fernando Báez Sosa, que hoy ya no lo tienen. Estamos con Paula Bernini, allí con el doctor Améndole. Agradecele, Paula, haberse quedado con nosotros. Una más sobre mañana. ¿Qué vamos a tener? Mañana seguimos con peritos. Mañana seguimos con peritos que han analizado los teléfonos fundamentalmente de los imputados y nos van a explicar cómo fue el procedimiento de apertura y qué encontraron ahí. La importancia de estos peritos, Darío, es fundamental. Hoy de estos peritos pudimos saber, cuando siempre creíamos que había sido una sola la huella en la cara de Fernando, que hay dos huellas en su cuerpo bien marcadas, por lo menos de suela de zapatilla, más allá de la cantidad de golpes, una en su mejilla izquierda y otro en lo que sería el cuello. Sí, justamente por debajo de esa primer marca. Esto hay que remarcarlo, porque imaginate la violencia con la que ese pisotón, porque evidentemente ha sido un pisotón, ha sido para que se imprima esa suela de zapatilla en la cara. Contunente, contunente tuvo que haber sido. Tremendo, tremendo. Gracias, Paula. Gracias, doctor. A ustedes.